Aquí estamos de regreso en El Despertador, por supuesto que la interacción con ustedes es supremamente importante para este espacio, empiecen a escribir sus comentarios a través de nuestro chat en vivo y vamos a ir publicándolos aquí en la parte inferior. Empezamos de inmediato con el tema haitiano, la situación hoy pudiera empeorar porque ayer estuvo la violencia del lado haitiano bastante intensa, de hecho hubo personas heridas, se fajaron a las pedradas limpias porque había un grupo de haitianos que querían que se abriera la puerta, que está soldada desde inicio de semana y hay un grupo, incluyendo las autoridades, porque no han hecho nada del lado haitiano, que no estaban negados a esa solicitud, a ese requerimiento. Miren ahí las imágenes, las presentamos, las primeras imágenes gracias a un indirecto que hizo nuestro compañero César Montesinos ayer en la mañana aquí en El Despertador. Y la situación estuvo bastante tensa, se produjeron varios enfrentamientos por el control de esa puerta fronteriza, en medio del conflicto hubo una persona que es un camionero que resultó herido, que con él también hablamos aquí en Noticias S&N, y por supuesto que las autoridades actuales como el presidente del Tribunal Constitucional y pasadas como el expresidente Leónel Fernández y el ex vicepresidente Rafael Alburquer que se han referido a este tema de no dejarnos intimidar bajo las presiones que hay. Aquí se está haciendo de manera particular con la soldadura de esta puerta, pero ya saben todos ustedes lo que está ocurriendo desde Estados Unidos. Escuchemos. Pero hasta ahora, todavía que no llega un acuerdo entre los dominicanos y las autoridades haitianas, están cedrados hasta luego. Que aparece un presidente que decide sacarlos a todos los que estén ilegales, entonces ahora se ven los organismos internacionales desde atrás, acompañando para que no sean deportados. Nosotros lo que estamos prohibiendo es el paso de mercancía por camiones y cantidades hacia Haití, porque es un chantaje que nos tienen acostumbrados, por eso es hasta hoy. No podemos descansar o ceder en la defensa de la soberanía nacional y de nuestra identidad nacional, de nuestros símbolos patrios, la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. El país soberano tiene todo el derecho de decidir a quién recibe y a quién no recibe en su territorio nacional. Es una cuestión de soberanía y no es una cuestión exclusiva de República Dominicana, sino de cada país que es soberano. Yo he visto incluso algunos documentales sobre el Centro Humanos y el gran esfuerzo que ha hecho la empresa por aplicar lo que hoy día se llama responsabilidad social corporativa, mejorando condiciones laborales, condiciones sociales, culturales de sus empleados. Rosa, realmente pocas veces vemos en la República Dominicana que haya una especie de voz unísona con relación a un tema. Y en el caso de este tema de las deportaciones que está llevando a cabo la República Dominicana y las presiones que está recibiendo el país con relación a este tema, vemos que políticos de diversos colores y empresarios y diversos sectores de la República Dominicana coinciden en la defensa de la posición del país con relación a este tema. Y eso llama a la atención en un momento como este, porque vemos al presidente de nada más y nada menos que del Tribunal Constitucional y a expresidentes como el doctor Leonel Fernández y ex vicepresidente como el doctor Rafael Albuquerque referirse al tema y también respecto a este tema se refirió el ex presidente Hipólito Mejía. Falta Danilo. Y todos iban en la misma dirección. Es decir, que la soberanía nacional, todos la destacaban como parte fundamental en este conflicto que hay que defender, la soberanía nacional por sobre todas las cosas. De los expresidentes que no sobreviven, solamente falta Danilo Medina por manifestarse con relación a este tema, sin embargo el candidato de esa entidad... Pero tú sabes que Danilo no se refiere a ningún tema. Pero el candidato de esa entidad ha mantenido un discurso desde antes de ser seleccionado como el precandidato, que sabemos todos que ya obviamente será confirmado como el candidato, Abel Martínez, que va en esa misma línea, o sea, por primera vez se ponen de acuerdo con este tema, con el tema de que hay presiones, de que así uno lo presiente y lo siente y está prácticamente uno convencido de que las cosas no son fortuitas, que lo que ha ocurrido con el central romana, que se le ha impedido entrar su mercancía, su carrera a territorio estadounidense, eso no es fortuito, a pesar de que las denuncias de condiciones infrahumanas en las que se realiza el trabajo de la caña, del corte y proceso de la caña en los ingenios, siempre han existido, nunca se había tomado una medida contundente como la que han tomado y no han permitido entrar esos productos azucareros. Lo que en estos momentos nos da a entender a todos, o a la mayoría, o al que quiere ver, al que no está muy ciego, de que obviamente se trata de un método de presión. Un método de presión que empezó con el comunicado de la Embajada Norteamericana en territorio dominicano, donde hablaba de que República Dominicana, a sus ciudadanos, a los gringos que vienen aquí, que son negros, que supuestamente también hemos tenido algún tipo de discriminación sin ni siquiera explicar los casos de manera contundente y clara, sino hablando de manera generalizada. Aquí la mayoría somos prieto, negro, moreno, como usted quiera decirle. Y hay mucha confusión con el tema de las detenciones, que las personas que van al vacacional de Jaina, que lo toman preso porque era dominicano, es de teo oscura, pero ¿y dónde estaba la documentación del dominicano al momento de salir a la calle, o del ciudadano legal que no anda con su documento? Cuando uno sale de este país, a donde sea, uno nunca deja su pasaporte ni para ir al baño, porque eso ocurre en cualquier lugar del mundo donde existan reglas que se respeten y leyes, sobre todo con el tema migratorio, si no todas las fronteras estuvieran abiertas, no existiera ninguna línea limítrofe. Entonces, uno sale de aquí y es con su pasaporte en mano, uno no lo deja, uno se devuelve a buscarlo, porque pueden parar a uno y preguntarle por la documentación. Entonces, uno nunca puede dejar su documentación. Y en el caso de que se hayan dado esos términos, como han denunciado algunos, todavía nadie ha presentado pruebas. Y Rosa, y este tema, así lo iniciamos presentando, fue lo que ocurrió en el día de ayer en la frontera. Y siempre acabemos en lo mismo. No, porque un tema es parte del todo, o sea, seguimos en el tema de las deportaciones y todo. Entonces, vuelvo al tema de la puerta, porque tú iniciabas diciendo que eso se podría recrudecer. Hoy sí. Y efectivamente, porque justamente el mercado binacional de Dajabón se desarrolla los lunes y se desarrolla los viernes. Entonces, el lunes pasado no se pudo desarrollar. Entonces, en esta ocasión, en este viernes, se entiende que consecuencia de las presiones que se produjeron ayer y de los incidentes que se produjeron ayer, sobre todo en esa franja que se denomina tierra de nadie, que es la franja que comprende entre las dos puertas, la dominicana y la haitiana. Ese tramo se define como tierra de nadie. Entonces, se espera que en el día de hoy, sobre todo impulsado por los haitianos que requieren de productos que se expenden en ese mercado, que en el día de hoy todas las medidas pudieran recrudecerse y de que en el día de hoy pudiera haber mayores incidentes en este tramo de tierra denominado de nadie. Sí, pero que además ya el lío no es con nosotros. Porque ni siquiera somos nosotros los que estamos forzando, es entre ellos que se están matando. Es entre ellos. Porque hay desesperación, necesitan ese intercambio comercial para poder subsistir, para poder alimentarse. Entonces, entre ellos ya hay un grupo que quiere que quiten la soldadura que desde el lunes pasado le hicieron a la puerta. Y hay otros que están negados y entre ellos que se están matando. De hecho, hay informaciones de que hay un grupo de haitianos que hoy está amenazando con romper la puerta. O sea, que hoy vamos a tener reporte en directo con nuestro compañero César Montesinos de cómo amanece porque pudieran darse enfrentamientos, que se escapan de nuestras manos porque del lado de ellos, pero que las piedras y los tiros no tienen nombre y apellido. Se le puede pegar a cualquiera que esté ahí. Y Rosa, y recuerda que en principio la versión que se dio era que esta opción era resultado de un grupito de colectividad social. Pero en la entrevista que nos concedió esta semana el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, él advertía y daba la información de que no solo se trataba de comunitarios. Que ya el tiempo también le da la razón porque si esto se empezó desde el lunes y las autoridades no están de acuerdo ni conforme, obviamente ya la puerta estuviera abierta. Estuviera abierta. Entonces, en buena medida la información que él nos servía por aquí es valedera. Es valedera de que también detrás de esto están las propias autoridades haitianas, o lo que se puede denominar autoridades haitianas, que están promoviendo de alguna manera este cierre de esta puerta. El expresidente Hipólito Mejía y el ministro de Agricultura se refirieron al tema del Central Romana. Es un tema espinoso, delicado. Hipólito lo ha calificado como una bofetada al país, no a una empresa, al país. Vamos a escucharlos. Más babo gracioso decir una bofetada. Eso no tiene sentido. Parece ser que esa es la norma del gobierno norteamericano ahora. Ya yo lo viví también con el gobierno de Bush. Y los amigos del Caribe, que ellos utilizaban el mismo esquema, de irrespetarlo públicamente. No he visto ese maltrato que se alega. Yo puedo categóricamente decir que el Central Romana es un ejemplo aquí de producción, así como hay otros consorcios a su carrera en la República Dominicana, que también han superado esas prácticas que en el pasado... Bueno, y también el tema de la niñez, que una denuncia de UNICEF Haití dio a conocer que supuestamente desde República Dominicana se habían repatriado unos 1.800 menores de edad sin sus padres. Información que no la conoce ningún organismo nacional a la que se refirió la primera dama de la República ayer. Escuchemos. Que pueda haber habido uno o dos errores, puede ser. Y cualquier cosa se rectifica, pero eso no son los números. Tú oye como ella dice, eso no pueden ser los números. Y de hecho, y de hecho, se duda mucho, muchísimo, de que UNICEF Dominicana pudiera dar una información de este tipo a la opinión pública. Y de hecho, antes de ayer, UNICEF tratamos de comunicarnos con UNICEF o nos comunicamos con UNICEF y nos dijeron que realmente esa información no había salido desde la oficina local de esa institución. Por lo que ahora está en un limbo, digamos, de dónde provino esa información o si es una información simplemente para hacer daño a la República Dominicana. Y los números no solo se prestan muchas veces o estadísticas a confusión, porque por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en un reporte que publica hoy el periódico Diario Libre, según lo que ellos estudiaron de las estadísticas publicadas por la OIM, ellos aseguran que en este año el país que más repatriado haitianos ha sido Estados Unidos, según los números que ellos tienen, y que en total se han repatriado 21,303 haitianos hasta octubre, y que más de 14,000 de esos salieron, lo mandaron, lo votaron de los Estados Unidos. Que es el 60 y tanto por ciento al que hacen referencia. O sea, un 69 por ciento, dicen ellos, que lo han repatriado desde los Estados Unidos, lo que están criticando y lo que quieren que nosotros reduzcamos el tema de los operativos. Pero eso choca con las estadísticas que nos dicen las autoridades dominicanas, que aseguran que en los últimos meses hemos tenido deportaciones que ascienden a unos 60 mil haitianos, que han sido repatriados a su nación, según las estadísticas nacionales. Entonces aquí como que es muy distante la cifra. La OIM dice 21 mil y tantos, en total el 69 por ciento de Estados Unidos, dígase unos 14 mil y tantos, y de República Dominicana, ni siquiera se asemeja esa cantidad, apenas creo que unos 4 mil, algo así, no recuerdo bien la cifra. O sea, pero ellos dicen que son 21 mil y tanto en total, y aquí decimos que hemos mandado 60 mil en los últimos meses. Solo nosotros. Incluso ellos dicen, la mayoría de esas deportaciones se hicieron entre enero y mayo. Entre enero y mayo. Rosa. Hay dos cosas, diógenes. O no reportamos los números, o los números parieron, y me atrevo a decir una tercera cosa, o hablamos mentiras. Cuando uno ve las diversas informaciones que se han servido al respecto, uno dice, pero aquí como que hay muchas cosas descocidas, como que una no embona con la otra, y eso les dice mucho. Pero de hecho en el día de hoy, hace día no notaba esa presencia de las autoridades de migración en las calles, y de los camiones de migración en las calles, y justamente en el día de hoy, en el trayecto hasta aquí, percibí de varias patrullas de migración y de un nivel de contingentes militares y policiales en las calles que me llamó la atención. En verdad me gustaría saber a qué obedece, porque además de la actividad de migración, que ya sabemos a qué obedece, el resto de agentes militares y policiales en las calles en las calles, en la mañana de hoy me llamó la atención. Pienso que puede ser que se tratara de una distribución que había en mano para hacerle frente a todo lo que ocurre hoy con relación al Viernes Negro, pero serán las autoridades, serían las autoridades que estarían llamadas a dar la versión de a qué obedece este contingente militar y policial que en el día de hoy estuvimos viendo en las calles aquí en el Gran Santo Domingo. Sí, y según la OIM, en octubre, que es donde se supone que nosotros mandamos muchísimos ciudadanos que no tienen su estatus legal hacia Haití, según la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, solamente se deportaron de los distintos países 88 haitianos. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿y los operativos que estamos llevando a cabo aquí, que no son una ficción, no son una utopía, son realidad? Dios me olvidó, yo he visto como que no me gusta la manera en que lo hace, porque es que carrelean, a eso hay que criticarlo. Es una manera atropellante. Carreleándolo en medio de la calle, regozo y lo choquen y eso. Yo creo que el protocolo debe variar, que deben seguir los operativos, pero que nosotros debemos de tener protocolos que sean más eficientes, modernos y humanos. Y Rosa, y no podemos dejar de decir en este escenario, y lo he dicho en otros momentos, de que pienso que al presidente se le está tomando el pelo con relación a este tema, porque todos en este país sabemos que el tema de las repatriaciones de haitianos en este país ha servido como cargo de cultivo para hacer pingües negocios. Ojalá. Es decir, alguien se está beneficiando bastante de estas repatriaciones que se están produciendo en estos tiempos. Entonces, le están tomando el pelo, presidente. Hay que tener algo de cuidado con relación a este tema. Sí, y hay las autoridades de migración que aclaren. Nosotros tenemos meses tratando de coordinar una entrevista con el director de migración. De migración no hay información. Hoy día la única información que se... Ellos mandan notas de prensa de lo que ellos consideran, pero no se exponen a una entrevista que uno pueda preguntarle lo que uno cree que la gente quiere saber. No, no, solo sirven la información que ellos quieren servir, no necesariamente la que uno quiere conocer. Y la que deben dar a conocer, porque como funcionarios, no es una empresa privada, ellos tienen que dar a conocer esos hechos, esas informaciones, los datos que la gente también... Y ese mensaje es para el amigo Venancio. Mire. Venancio, porque que se acerque a los medios, que también los medios necesitan conocer. Le hemos insistido en que comparezca aquí en El Despertador, y no ha habido forma de convencer al director de migración de que nos conceda una entrevista. Ojalá, dice D, porque ya hemos hecho de todo. Nada más nos falta montarle una guardia allá en la Dirección General de Migración. Y ojalá ellos den a conocer cuáles son los datos reales, y fue que ellos no reportaron eso a la OIM, porque dicen que en octubre, nada más en todos los países, 88 haitianos deportaron. Y aquí hablamos de que en los últimos días, ahí es que se han arreciado los operativos, entonces uno dice, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque los números están muy lejos. El reporte oficial habla de que alrededor del 30% de lo que dicen las autoridades, solo las autoridades dominicanas que han repatriado, es lo que realmente de manera oficial registra la OIM, la Organización Internal de las Migraciones. Así es. Miren, brevemente, antes de irnos a nuestra entrevista central, hoy vamos a hablar de un producto que es básicamente marca país. Vamos a hablar de cervecería nacional y su producto insignia. Además, hay muchos proyectos que han fomentado el tema del empleo en República Dominicana, y que luego de esa crisis que tuvimos, Diógenes, por la pandemia, por ejemplo, el tema de las botellas que eran importadas y todo eso, también se han tomado medidas que nos ayudan a desarrollarnos como industria y vamos a conocer de todo eso. Y también para los comerciantes que ahora tienen más facilidades para adquirir sus productos. La Policía Nacional está investigando porque supuestamente están colgando informaciones falsas sobre la delincuencia en las redes sociales y medios de comunicación. Los medios digitales, básicamente, es que dice la Policía Nacional, son informaciones, según ellos, falsas, manipuladas, descontextualizadas sobre la violencia, el crimen en el país. Y esa entidad ha advertido, mediante un comunicado, que no va a permitir que se genere pánico en la población. Y lo que ellos, básicamente, están diciendo es que en esta investigación, la consultoría jurídica de la Policía Nacional y también el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología van a dar al traste con las personas responsables de lo que ellos aseguran. Son informaciones falsas, manipuladas sobre la criminalidad que se están colgando en las redes. Rosal, ¿sabes qué? Falsas. Puede ser que haya una que otra información falsa en las redes, Rodolfo. Puede ser, puede ser. Pero el hecho cierto es de que en la República Dominicana los niveles de delincuencia común y raterismo y de violencia se han incrementado. No, no, la policía dice que no, que el ministerio dice que es embajado. Que no nos vengan con el cuento de que son historias que se están rodando en las redes sociales para hacerle daño a la imagen de la policía o a la imagen del gobierno. No, 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 que no nos vengan con eso. La policía sabe que en este país los niveles de delincuencia y de ratería se han elevado, pero de una manera impresionante que no, Diógenes, que las estadísticas de ellos dicen que no. Rosa, incluso, que revisen, que dicen las encuestas que se han levantado en este país en, digamos, en la última década. De los temas que preocupan. Todas las encuestas recogen que en este país, no estoy hablando de otro país, estoy hablando de este país, uno de los temas, y muchas veces el principal tema, el tema que más preocupa es el tema de la delincuencia. Es decir, que no vengan las autoridades de la policía a decir que es un tema solamente de redes sociales. Que en algún momento, Diógenes, el tema de la delincuencia pasó a un tercero o cuarto lugar, y la corrupción acaparaba... No, no, es que siempre estaba ahí, entre el primero y el tercero, ahí. Pero la corrupción acaparaba la atención, pero las últimas mediciones indican que volvió la delincuencia a ser una preocupación colectiva. Y que no hablen de la peicesión de Monchi y Fadul, porque realmente lo que uno está sintiendo en la calle es que a mí no me han atracado, gracias a Dios. Quizá yo no me expongo tanto en la calle porque no tengo la necesidad de hacerlo, pero uno tiene o un cercano, o un familiar, o un amigo, o un pariente, o quien sea que sí ha sido víctima de la delincuencia en estos últimos meses. Y uno también, como periodista, le llegan informaciones de la gente denunciando diariamente muchísimo la delincuencia, arrebatándole lo poquito que consiguen en sus trabajos, y como la gente atemorizada. Yo misma, cuando me bajo de mi vehículo, que lo tengo que hacer de la calle a cruzar a la casa de mi mamá, yo he asustada. Y oigan, antes de ayer íbamos mi mamá, mi hija y yo, y oímos un motor, y eso fue, oye, es un motor, y yo hasta le hablé mal a la niña, corre, corre, por el sonido de un motor. Rosa, y tú te preguntas, si es cierto eso que están diciendo, de que es un tema de las redes, ¿por qué justo en el día de ayer anunciaban que con motivo del Black Friday que se celebra hoy iban a tirar a la calle un contingente amplio, policial y militar, para la lucha contra la delincuencia? ¿Y por qué ya se tiene entre manos el anuncio de incrementar el patrullaje policial con motivo de las fiestas navideñas, en la lucha contra la delincuencia? Si eso es un tema de las redes sociales, entonces no hay que tomar esas medidas. Pero el hecho de que tomen esas medidas, le dice a uno que no es cierto lo que están diciendo, que no es un tema de redes sociales, es un tema de realidad de día a día que vivimos todos nosotros, todos los dominicanos. Pero además, Diogenes, que presenten los casos que son falsos, que en sus investigaciones no se queden ahí en el anuncio, sino que presenten los casos que son falsos. Porque yo no sé si es que hay más cámaras, que tenemos todos celulares y cámaras de seguridad, pero uno percibe que uno está muy feo. Y quizás tenga un poquito de matiz, de exageración, porque la gente está jarta, cansada, agotada, de que la delincuencia, el fruto del sudor, de su trabajo arduo, se lo arrebate en cuestión de segundos, incluso de día. Y no temen a las autoridades porque ya ni se cubren el rostro. ¿Por qué? Porque la impunidad aquí sigue siendo un gran tema y una tarea pendiente. Pausa. Volvemos con la entrevista central. Hola, mi nombre es Ángelo Brion Martínez. Le mando una feliz Navidad y saludos a mi familia allá en Miami, Florida. Los amo mucho y cuídense mucho. Los quiero. Al regreso conversaremos con el vicepresidente de la cervecería nacional, Luis Álvarez, respecto al abastecimiento.